Hola amigos, hoy recibimos la visita del veterinario a Palacio de Gobierno. Sí, esa cosa que a nosotros los gatos no nos gusta tanto. Pues aquí estoy, resistiéndome a la vida. ¡Suélteme, suélteme! Oye, tranquilo viejo. En el momento de la revisión estuvo en mall. No me toques. Pero el veterinario fue muy amable y paciente. Habló despacito y me hizo sentir cómodo. Aunque no me gusta que me acaricien, me di cuenta de que la gente aquí solo quiere ayudarme. Lo que muchos no saben es que tengo un compa. Se llama Paquito. Está tranquilo, pero no le crean. En el fondo, es travieso. El veterinario nos realiza con mucho cuidado, asegurándose de que todo esté inmoral. ¡Me ventaré, hermanos! Obvio, todo está perfecto. Nos dijeron que estamos en excelente estado de salud. Algunos dicen que estoy gordito, pero no es más que pura envidia a mi guapura. Aunque no nos encanta la idea de las visitas del veterinario, es importante para nuestra salud y la de todos los animalitos. Bueno, si quieres saber de todas nuestras aventuras, sigue atento a nuestras redes sociales y no olvides ofrecerme un bocadillo de vez en cuando. ¡Miau! Presidencia de la República del Perú Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú